la iglesia el calvario mire cuánto movimiento allá vamos a dar al parque bueno no vamos a dar al parque vea que a un costado del parque libertad y porque le estoy dando la ubicación porque atrás de la biblioteca se encuentra smartphone aquí en el smartphone usted encuentra bocinas tienen una variedad de productos para hacia adelante yo le apuesto que usted entra y se va a ir que ha comprado mire qué variedad de teléfonos hay de todo hay accesorios para usted que hace uber y lo más importante que hay reparación de teléfonos ahí vemos al amigo que está reparando un teléfono así es cambio de cámara qué teléfono es ese es un samsung galaxy 03 core tiene por cambio de cámara y cambia entrada de carga mira aquí la cámara y esa es la cámara de la cámara y lo que es la tabletita del centro de carga quien ya hemos reemplazado la antigua por la nueva original completamente así que aquí el hombre sale de todo mire y está atrás de la biblioteca como le digo le queda hacer allá al lado venden fucuzas traiga la novia a comer y mire de repente le dice vení te voy a sorprender y le regala otro teléfono pues si a las hipotas hay que dar el teléfono para que se tomen fotos y ya ande bonita o usted señorita que se acerca el día del padre traiga papá porque aquí hay bocina mire hay bocina desde 5 dólares ahí están todos los protectores para todos los teléfonos para iphone 12 iphone 13 iphone 14 iphone 15 hay para iphone 16 esto no quiere que lo grabe porque lo va a ver la novia no te preocupes que no te grabo y aquí está nuestra amiga jimena que es la vendedora estrella como está jimena hola denle el número del teléfono a la gente que no el nombre de la gente que tiene el de local con gusto ahí está la tarjetita ahí está la tarjetita no es que esta jimena andan a jugar va a tenerla quieta pues jimena pura modelo de domingo para todos mire va jimena a contarnos que más hay este mire este ya no nos anunció los que son los covers y también le manejamos lo que son las bocinitas que son estos de acá tenemos a 5 dólares más a 5 dólares a 5 dólares vaya si vaya señora para que si llega una oferta así le digo que me vengo ahorita pero corriendo para que ya no escuche los ronquidos del esposo mejor compres una bocina una así mire esta vale 8 dólares 8 dólares y cuál es la diferencia de tamaño a 15 dólares aparecía para para ir en el bus que toda la gente lo haga y eso sí para espantar vecinos mire hay hombre ya que tengo una vecina que eran ruido de los perros como eso voy a comprar así que tenemos así que vengase smartphone ella está atrás de lo que es la biblioteca nueva verdad ahí van a ver a jimena que la mañana se va a estudiar y ahí se viene para acá y si van buscando el cargador de su carro acá le tenemos también cargadores para su teléfono para carros es el que te decía yo de que tiene para el chiquito y ese cómo está eso lo tenemos nosotros a 20 para usted que le pasa igual que miguel compra un teléfono no le dan cargador 20 dólares así que miren aquí están todos para están los modelos pero lo vamos a mostrar aquí porque se ven mejor bien así que para usted quiere regalar véngase aquí está jimena no te llamas me gusta y de aquí hay no se me olvida hombre ya me dio hambre aquí está como las hamburguesas tenis un joven para la novia para el novio para la novia pero mira que es que cuando decís un joven para el novio para la novia nadie compra pero si decís para la sucursal ahí sí compro para la amiga de verdad preparaciones porque me falta ese regalo mire templado totalmente gratis aquí es el que se instaló lo que era nueva cámarco y el lente ahí te voy a traer un huawei que tengo si es más perfecto que esperamos bien primero que le digo fíjate que tengo un huawei y no eso no hay pero él me dijo aquí lo esperamos así que aquí ven ya sé que si vienen de todo mucha variedad y el teléfono respetible que te ves así bien modelo aquí está nuestra amiga jimena mostrándonos el número de teléfono activa los ya yo la notaría si tenemos guardado si tenemos el guardado del ex vale la pena vale la pena y miren ahí está el hombre probando ahora sí mira aunque te lo arreglaron mira ya te va a ver las hipotas así que mientras nosotros nos quedamos aquí en el smartphone la invitación es para que usted continúe no se le olvide suscribirse y compartir mi canal de youtube y tiktok chambita mi amigo lo dejo que me no hubiera echado unos pupusos bendiciones chau 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 ch